Para que continuar la comedia, para que hacer más triste el final Nuestro amor pertenece al pasado, por eso es que te digo si no te vas, me voy Vale más que aclaremos las cosas, el adiós es mejor que el rencor No podemos seguir de este modo, por eso es que te digo si no te vas, me voy Debemos separarnos, porque nuestro cariño hace tiempo que ha muerto Se convirtió en hastigo, debemos separarnos y quedar como amigo Por eso es que te digo si no te vas, me voy Debemos separarnos, porque nuestro cariño hace tiempo que ha muerto Se convirtió en hastigo, debemos separarnos y quedar como amigos Por eso es que te digo si no te vas, me voy Debemos separarnos, porque nuestro cariño hace tiempo que ha muerto Se convirtió en hastigo, debemos separarnos y quedar como amigos Por eso es que te digo si no te vas, me voy Debemos separarnos, porque nuestro cariño hace tiempo que ha muerto Se convirtió en hastigo, debemos separarnos y quedar como amigos Por eso es que te digo si no te vas, me voy Por eso es que te digo si no te vas, me voy